Estos debates de fútbol y hoy presentamos Primer Argentino en Premier League Mauricio Tarico fue el primer futbolista argentino en llegar a la nueva Premier League Arribó a Lisbeth Town en 1994 procedente de Argentinos Juniors Sin embargo, fueron Horacio Carbonari y Juan Cobián los primeros en saltar a la cancha y disputar un partido oficial de Premier League Horacio, conocido como Bazuka por su gran disparo siendo defensor central campeón en el 95 con Rosario Central debutó en Inglaterra el 15 de agosto de 1998 en un partido contra el Blackwood Rovers jugando para el Derby Country mientras que Juan debutó en el Sheffield en una victoria contra el Tottenham Además, Pitaco Carbonari fue el autor del primer gol argentino en la Premier en noviembre del 98 jugando para el Derby contra el Nautican Forest En total, hizo 10 goles en la liga inglesa siendo defensor y en tan solo 4 temporadas Historia pura